Señores, tremendo salpafuera que se formó en las oficinas del autoexpreso en el área de Guaynabo. Y es que sorprende realmente lo que pasa en este país. Todo era bien sencillo. Era cuestión de que la fecha límite, alegadamente, por la gente del autoexpreso, para pagar en la amnistía que se dio, lo de las multas, todo el revolú, esto de los sellitos del carro, y pues gente que no estaba bien orientada, era hasta el día de ayer, 13 de marzo 2014. Resulta que hoy el país se levantó con un revolú y una fila increíble desde las 4 y 5 de la mañana, la gente allí llevando, señores, hasta un motín dentro de las oficinas del autoexpreso. Lo increíble en todo esto, mujeres desmayadas, la gente al garete, desde temprano a las horas en la mañana en radio, un servidor, estábamos transmitiendo desde allí el revolú que se estaba formando, la gente estaba desorientada, decían que no había información, que el periódico decía que era en el día de hoy, sin embargo, otros decían que era hasta el día de ayer. Entonces, ¿cuál es la verdad? La realidad es que mucha gente también criticó de que mientras hay algunos que pagan a tiempo y que hacen todo con el debido proceso de ley, hay algunos que lo dejan para los últimos, tipo boricua, definitivamente lo dejamos para el final. Eso siempre nos pasa a nosotros los puertorriqueños, lamentablemente. Tenemos cosas buenísimas, pero también tenemos esas cosas que nos arrastran y es que lo dejamos todo para el final. Ahora, pregunto, ahora el representante Urayoán Hernández, oigan esto, buscando a la guira para llamar la atención, quiere que erradicar un proyecto de ley para que se extienda por tres meses que la gente pueda poner al día esa situación. Ay, caramba, hay que darle mucho, un poquito más, un poquito más de tiempo. Tres meses. No puede ser una semana. No. Tres meses. Gente, ¿qué está ocurriendo? Esta mañana en radio, un oyente en la X, en el relajo, dijo lo siguiente. Aquí se premia al que babe y se castiga al que cumple. Interesante argumento. Uno puede fallar. Estamos claros. Pero, caramba, representante de Urayoán Hernández, tres meses. ¿Usted no cree que es demasiado? Pregunto yo. Me tiro al medio.